... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave En esa visita que decimos un poco retórica a la Argentina y ese contacto al otro lado del Atlántico con los argentinos pues nos ha dado motivo para esta segunda entrega dedicada al legado literario protestante en Argentina Es una versificación de parte de textos de la Escritura La tengo dedicada por Guillermo Milobán pastor bautista argentino que dirigió la sociedad bíblica en Uruguay y que nos hemos encontrado en varios escenarios aunque nunca en la patria donde él nació a donde yo nunca he llegado Este trabajo La Biblia en el estilo de Martín Fierro está escrito por Roberto H. Romanengui conocido escritor y pastor bautista radicado en la ciudad de Rosario que ha hecho una paráfrasis de la Biblia en verso siguiendo el sistema y estilo que empleó su ilustre compatriota José Hernández en su poema popular y eminentemente americano Martín Fierro La Biblia en América Latina revista curiosamente fundada por un español Joaquín González granadino y que sigue siendo el portavoz de las sociedades bíblicas en América Latina con una amplia difusión lo publicó en un folleto en 16 en Rosario y vamos a dar buena parte lectura a estos poemas que como ya apuntábamos se imprimieron responden a la Biblia en el estilo de Martín Fierro y en la presentación se explica aquí me pongo a cantar para referir cosas santas que al hombre que lo quebranta cualquier malestar sin cura encontrará en la escritura a un padre que lo levanta este padre es el buen Dios que desde el triste suceso en el que el hombre fuera preso de tan tremenda agonía no ha pasado un solo día sin que espere su regreso y en esta espera se va a veces tuita la vida que poco el hombre se cuida de pensar en su creador y recordar que es mejor pegar la vuelta enseguida cuando mozo porque es largo el tiempo de la existencia y cuando hombre la creencia de que está lejos la noche hace que el tiempo derroche sin volver para la creencia y así llega al final con el corazón herido sin paz sin fe descreído ah si al fin reconociera que vivir de esta manera para nada le ha servido ¿cuál mejor es entonces obrar con sinceridad y al paso de la verdad andar por la misma huella del que ha criado las estrellas haciendo su voluntad desde el principio Dios quiso ser para el hombre un amigo y crean lo que les digo si la amistad se cortó fue porque el hombre buscó taparse con otro abrigo y aunque de entonces procura quitarse el frío de adentro mientras no haya este reencuentro con el autor de sus días no hay pan ni filosofías que le vuelvan el contento por eso aconsejo a todos que para gozar de ventura y remediar la locura de aquel gran distanciamiento procedan al momento a leer la Santa Escritura y si pristan atención a este cantor sin aurola diré al compás de mi viola que con el libro y Dios al hombre se suman dos y la alma ya no está sola yo no soy cantor letrado ni cosa que se le parezca pero aunque aquí me amanezca sabrán que un nieto de fierro ha de tocar el cencerro por algo que lo merece y dende que otros cantaron páginas que se dan mirar yo también he de probar de poner aquí una estampa que tenga sabor a pampa sobre este libro sin par pero antes de comenzar esta santa relación pida a Dios en oración que me ayuda en mi torpeza porque ante tanta grandeza me falta la inspiración y será mejor paga si al llegar al postrer canto alguien diga yo me planto en mi palabra de honor de convertirme en lector de este libro sacrosanto en una serie de pasajes que especifican y que yo indicaré en cada caso esta paráfrasis nos habla de la creación del universo y el hombre según Génesis primer libro de las escrituras capítulo 1 y capítulo 2 la creación de la mujer tomada del capítulo 2 del mismo libro de Génesis la caída con lo que pasamos al tercer capítulo del tan citado libro y siguiendo el texto sagrado el capítulo 4 del mismo con las historias de Caín y de Abel avanzando en el libro y en el poemario Noé y el diluvio Génesis 6 7 y 8 la embriaguez de Noé que ocupa Génesis capítulo 9 del 18 al 29 la torre de Babel en el 11 1 al 9 y así se despide esta primera entrega que después fue publicando y hasta donde yo he podido conocer y tener en el diario El Puente una revista interdenumensional de gran circulación en Argentina hasta donde nos dé el tiempo de que disponemos vamos a ir saltando para que podáis gustar de estos versos para mejor comprensión cosa que no vamos a entrar en esos detalles hay a cada paso el vocabulario gauchesco traduciéndolo a lo que es el lenguaje que ellos y nosotros usamos hoy una serie de notas explicando términos o hechos bíblicos que ambientan para los que no están muy familiarizados con la Sagrada Escritura de todas formas creo que podemos disfrutar con esta forma de decir al estilo perdón decir al estilo de Martín Fierro desde la creación del mundo y del hombre los animales hasta la torre de Babel procuren si son cantores el cantar con sentimiento ni tiemblen el instrumento por sólo el gusto de hablar y acostúmbrense a cantar en cosas de jumento yo he conocido cantores que era un gusto de escuchar mas no quieren opinar y se divierten cantando pero yo canto opinando que es mi modo de cantar estas dos estrofas son del gaucho Martín Fierro José Hernández abordamos la creación del universo y del hombre en el principio creó Dios los cielos y la tierra al sol que la vida encierra a la luna y las estrellas y más cerca cosas bellas como el río el mar la sierra plantas de todo tamaño y de distinto diseño brotaron como en un sueño para gloria y perfección en esta gran creación ande sólo Dios es dueño y multitud de animales para que todos se asombren dieron más lustre y renombre al creador que despacio iba escribiendo el prefacio al capítulo del hombre como si esto fuera poco muchos pájaros cantores con plumas de mil colores mesturaban con prestancia su canto con la fragancia de toda clase de flores y al ver Dios la maravilla de tanta cosa creada le echó al mundo una mirada que se lucía de estreno y aunque todo era muy bueno faltaba una pincelada y es que no había llegado el último personaje por completar el bagaje de toda suerte de encanto y con barro el padre santo le hizo al hombre el primer traje para que en sí se recuerde cuando se quiera poner orgulloso de tener lo que el vecino no tiene y que la muerte sobreviene y al polvo habrá de volver que es la vida un pensamiento y como el agua se va un golpe aquí otro allá y cuando el barro se raja nos meten en una caja camino a la eternidad necio es el hombre que piensa que habiendo tanto adelanto nunca tendrá el desencanto de tenerse que morir se creerá que ha de vivir para seguir vistiendo santos pero si el cuerpo se va hay algo que permanece y que a la vida la ennoblece con un canto de alabanza pues Dios a su semejanza hizo al mortal que fenece y en esto le dio una gloria que en los astros no se ve y como hombre les diré que a las estrellas y luna no les ha dado a ninguna amor esperanza y fe todo lo puso a su alcance y lo nombró mayordomo le dio dignidad y aplomo y lo metió en un jardín en donde el diario Trajín jamás le cansaba el lomo es que el trabajo no fue sentencia de maldición sino una gran bendición que el hombre fiel encamina y el carácter disciplina para cumplir con su misión nada faltó en aquel huerto capellidaron edén aquello era un almacén con sobra de provisiones y para colmo de dones Dios estaba allí también a continuación viene el relato de la creación de la mujer en estos momentos en España y en todo el mundo cerca como estamos a la hora de grabar y emitir este programa del día internacional de la mujer vamos a dar lectura a cómo imagina y cómo expresa nuestro autor la creación de la mujer partiendo del capítulo segundo del primer libro de la biblia el génesis entre los seres creados de todo el reino animal le faltaba a cada cual ponerle su propio nombre tarea que Dios al hombre le encargó en forma especial y entre tanto bicho hermoso que Adán se cansó de ver Naides vaya a suponer que se quedó satisfecho es que el hombre ha sido hecho para encontrar a quien querer entonces dijo el señor después de un tiempo de espera en que Adán se entristeciera no debe el hombre estar solo y abreviando el protocolo le puso una compañera al primer hombre imagino que dormido de verdad soñaba con la beldad de un ser que no conocía y al despertar aquel día el sueño fue realidad pues de cierto sucedió que el hombre cayó dormido y sin que se haya advertido del plan del supremo artista Dios hizo de anestesista para darle lo prometido y abriendo por un costado de la masa musculosa que se daba generosa tomó de allí una costilla haciendo la maravilla de crear la primer esposa y obró Dios con mucha ciencia a según veo y colijo pues ténganlo por de fijo alegra más el encuentro con lo que sale de adentro como a la madre su hijo y aquí sí que viene al pelo la cita de un escritor que al hablarnos de amor se descolgó con acierto diciendo que allá en el huerto Dios no pudo obrar mejor porque no fue por los pies a según se nos comenta que la mujer aparenta con el que fue su marido que de haberla así tenido la habría usado de sirvienta ni tampoco el sabio Dios la sacó de la cabeza y aunque en punto de viveza se lleven igual ventaja mal queda el hombre si encaja en un rincón de la mesa no sucedió así la cosa sino que fue del costado que la sacó y puso al lado para que fuera su igual y pudiera cada cual amar y sentirse amado y fue debajo del brazo que aquella recién nacida hermosa y bien parecida llegó a existir pal varón que así le da protección porque es parte de su vida y tomando el costillar que está cerca el corazón nos dejó Dios la visión de que el hombre a su mujer la debe siempre querer en buena o mala ocasión así si el mundo recordara esta divina enseñanza pero anda mal la balanza y el matrimonio moderno es a veces un infierno ya casi sin esperanza los que han recordado o conocido por primera vez a este poeta al estilo de Martín Fierro aquí en esta primera entrega de nuestro autor pues el tiempo nos ha dejado sin poder oír la caída Caín y Abel Noé y el diluvio Embriaguez de Noé y la torre de Babel anímense porque la verdad como decía Martín Fierro es que yo he conocido cantores que era un gusto de escuchar mas no quieren opinar y se divierten cantando pero yo canto opinando que es mi modo de cantar escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios de Dios CC por Antarctica Films Argentina